aquí tenemos el caso básico de una persona que en este caso probablemente está postulando a un empleo que está relacionado con la investigación aquí como pueden ver esta persona está interesada en perfeccionarse en el área de la estadística agropecuaria aún más aquí están las habilidades aquí se encuentra su experiencia laboral su práctica profesional que está relacionado también con todas estas áreas los antecedentes de investigación que también están relacionados con todo esto la formación académica los cursos seminarios y capacitaciones que en parte están relacionados con el área que uno está postulando y los idiomas que en cuáles idiomas maneja en qué nivel otros antecedentes y proyectos personales ahí coloque el proyecto por ejemplo aunque no es esencial pero porque esos proyectos personales vendrían a ser otros a veces es bueno colocar esas cosas ya que aquellas personas al ver por ejemplo esa página de alguna forma uno está mostrando sus habilidades blandas duras como por ejemplo la responsabilidad de estar publicando vídeos por ejemplo o artículos o el compromiso o aquella organización ya que para publicar cosas se necesita ser organizado para publicar cosas se necesita también de la creatividad y no de un copy paste en fin uno con proyectos personales que tiene también puede exponerlos y colocarlos siempre y cuando aquello esté relacionado con el área que uno está postulando sin embargo ese mismo currículum se puede acotar aún más y eso es bastante importante hacerlo en algunos casos o en la mayoría de los casos ahí uno tiene que ver bien y muchas veces tiene que guiarse por la intuición en ese sentido en general por lo que me ha tocado ver es normal colocar un currículum de dos páginas eso es lo normal usar un currículum de dos páginas pero para el caso por ejemplo de un ingeniero comercial que no tiene experiencia y que desea postular a un puesto de trabajo lo que recomiendan es una página para un profesor de química de colegio una página pero en la mayoría de los casos he visto que para el caso de los ingenieros agrónomos lo recomendable serían dos páginas aunque yo les recomiendo que con una sinteticen todo en solamente una página web según sea el tipo de trabajo obviamente como les había mencionado en los vídeos anteriores uno tiene que analizar y pero hacerse esa gran pregunta aquí como bien pueden ver el line en el proyecto anterior del blog por ejemplo puede ser que un blog no sea algo tan importante de colocar en algunos casos tampoco los cursos los seminarios sino que simplemente lo que ustedes puedan ver aquí y también importa mucho la creatividad que ustedes les pongan y la forma en que como lo que sea como bien les dije tiene que ser muy rápido la lectura y que la otra persona entiende lo otro importante es preocuparse de la ortografía lo otro importante es que si uno va a colocar nombres científicos que estén escritos de forma correcta concursiva con mayúsculas con minúsculas si uno ha entrevistado al beso probablemente podría eliminar aquel currículum si es que tiene muchos currículum que le han llegado por lo tanto es muy importante colocar bien los nombres y ver que todo esté deformado perfecto ahora bien si uno coloca por ejemplo currículum agrónomo o ingeniero agrónomo y selecciona por pdf por ejemplo como pueden ser aquí como puede ser acá uno se va a dar cuenta de cómo es un currículum y puede sacar ideas en el sentido por ejemplo no puede sacar ideas como por ejemplo el perfil profesional que puede colocar en un perfil profesional obviamente un currículum de 12 páginas larguísimo y da realmente una lata leerlo para la persona que está recibiendo 100 currículum para un trabajo por lo tanto la síntesis es lo más importante y cuando me refiero a la síntesis es esto mismo por ejemplo colocarlo en cuatro cuatro líneas aproximadamente tres líneas ideal así que como bien les dije en internet van a poder encontrar quizás algunas palabras claves que le ayuden a explicar de una forma más correcta por ejemplo el perfil profesional es muy importante entonces uno tiene que ser bastante resumido en esto para aumentar las probabilidades de llegar y luego cuando a uno le realicen la entrevista de trabajo ahí uno puede contar todo lo que no colocó entre comillas no pudo colocar dentro de esta hoja o dentro de las dos hojas que generalmente se ocupan más si te gustó el material puedes darle pulgar arriba y compartirlo todos los comentarios que enriquezcan el vídeo serán colocados en esta sección sé parte de ellos comentando y recuerda también puedes hacer tus consultas y proponer nuevas temáticas de este vídeo nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto